Oh, 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 oh Who's this? Yo, 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 yo Tú más de mames pa' que mi gata prenda los motores Tú más de mames pa' que mi gata prenda los motores Tú más de mames pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienes pa' creerte Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los inviernes ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en el país de manquesina Se hace cara hasta más de esquina No se pierde en el país que está la sombra de combina Asesina, me domina Había el carro con coraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Para ti yo soy de los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Y tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súmele mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súmele mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súmele mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que no te dejas llevar Duro, todo lo que te dejas de la ciudad Duro, mi gata no pareja un tiempo que A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina El tigre me está mirando a mí Déjame yo apagar esta vaina Antes que me agarren a mí también ¿Verdad que sí? Parece que él me está mirando Yo no sé Dame yo decir yo Sí, él me estaba mirando, sí Ale Él quiere dar un tigre a mí porque yo está grabando Está loco y si te hace como ¿Cómo se llama? Rodney Rodney King ¿Verdad? Si te hace así Yo lo grabo Y no somos millonarios Está bien entonces No me grabo el chisme Parece que me estaba mirando de nuevo Lo soy yo muy guay Porque el tigre se está mirando El tigre ese Hughle ¿No? ¿Qué es? Con el tigre el chisme ¿Qué es? ¿Qué es? Alec Oh, alec 이�melos ¿Qué es el tigre? ¿Por eso te viniste para aquí?